La Universidad del Magdalena, a través de la Licenciatura en Educación Campesina y Rural, realizó el primer encuentro con estudiantes para llevar a cabo un proceso de autoevaluación sobre los avances del programa. La verdad siento que ha sido un encuentro muy beneficioso, ya que en ellos han podido ver cómo implementamos estrategias para avanzar a lo largo de nuestra carrera. Pienso que es un momento muy crítico y analítico que todos deberíamos tener en cuenta, ya que nos brinda aprendizajes significativos y nos ayuda a desenvolverlos de una mejor manera. Me ha parecido muy buena la carrera, la he visto el perso y tiene muchas materias que son agradables. El espacio ha sido muy significativo, creo que la integración siempre ha sido parte esencial para desarrollar procesos educativos dentro y fuera de los contextos en los cuales ahorita nos encontramos. Al encuentro asistieron estudiantes de todos los semestres de Licenciatura en Educación Campesina y Rural, el cual es un programa reciente que va en búsqueda de fortalecer sus estándares de calidad y que vincula participativamente a diversos estamentos para evaluar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues la verdad que ha sido muy enriquecedor, puesto que apenas la universidad abrió este programa, fue algo que esperaba, porque en el momento no lo había ni en el país, entonces fue una gran oportunidad para mí personalmente porque vengo de zona rural y pues lo único que uno aspira a ser profesional es para aportar un poquito a la comunidad donde uno está. Ha sido un encuentro muy constructivo porque hemos tenido la oportunidad de participar y entregar nuestros puntos de vista. Considero que estos encuentros se vienen de hacer más a menudo. Tenemos en nuestras manos la primera y futura promoción de Licenciados en Educación Campesina y Rural. Una apuesta por devolverle a los territorios calidad educativa, una apuesta por devolverle a los territorios educación contextualizada. Unimagdalena es la única universidad en la región que cuenta con un programa para formar licenciados capaces de orientar procesos educativos en contextos rurales, mediante el abordaje de saberes científicos, tecnológicos y culturales para promover el desarrollo de proyectos productivos en pro de la transformación del campo. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.